Bueno y ya estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios que ahora estamos de 12 a 2 de la tarde por 89.3 FM y en este capítulo bursátil agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Ya llegaron los datos Rafael de las remesas durante el mes de enero y el tema de las remesas no tiene freno. ¿Cómo? No, no tiene freno. No tiene freno. Y mira que se pronosticó que en este año vendrán menos remesas según algunos economistas. Bueno, yo de verdad que déjame ver. Yo tenía por aquí donde que está el tema de las remesas. Aquí lo tengo para compartir con el público. En enero del 2022 se recibieron 759.3 millones de dólares. ¿Cuántos? 759.3 millones de dólares. Es una caída del 4.2 por ciento con relación al 2021. Pero el 2021 quizás es uno de los años más atípicos que hemos tenido con este tema de las remesas. Algunos podrían pensar como que ya llegó el freno de las remesas. Habrá que ver. Habrá que seguir monitoreando. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que no, no creo que pueda superar el número del año 2020, 2021, porque es que ya se terminaron las ayudas, señores. Ya se terminó lo que se daba. Ah, definitivamente. O sea, y hay que decirlo y hay que ser bien honestos en que la República Dominicana, sin querer ser y parecer partidista de las autoridades actuales, se han recuperado gran cantidad de empleos también, que eso genera un tema de que, bueno, ya estás trabajando, ya puedo disminuir la ayuda que te estaba enviando, y ya yo en Estados Unidos no estoy recibiendo la ayuda que recibía por parte del Estado en temas de pandemia. Y no solo eso, Rafael, que también en Estados Unidos están aumentando los precios. Entonces el poder adquisitivo, con una inflación que pasó del 7.5, el poder adquisitivo de los dominicanos que viven en Estados Unidos ha caído, y ese dinero que ellos están, vamos a decir, gastando de más, es un dinero que van a enviar de menos a la República Dominicana. Así lo veo yo. Sí, es una gran realidad, es una gran realidad. No queremos con esto decir que se van a caer dramáticamente, y que va a ser porque las ayudas y las remesas van a seguir por parte... Pero fue un 4% nada más que cayeron. De la diáspora, pero no se podrá mantener esos niveles que teníamos en años anteriores. Mira, Ravelo, en un evento, en una situación muy extraña, creo que esto se puede resolver rápido, pero la situación está... y es una situación bien grave y bien compleja. Estados Unidos está suspendiendo la importación de aguacates de México, tras amenazas a parte de sus inspectores. México ha reconocido que el gobierno de los Estados Unidos suspendió todas las importaciones de aguacates mexicanos después de que un inspector estadounidense de sanidad en una planta mexicana recibió una amenaza y parece que lo iban a picar como un aguacate. La sorpresiva suspensión se confirmó este sábado, en vísperas del Supertazón, que es una excelente oportunidad, que utiliza una marca muy importante mexicana de aguacates para anunciarse en el Supertazón, y se anunció de que se suspendían de manera indefinida las importaciones de aguacates de parte de México. Desde mi punto de vista, esto se va a resolver rápidamente porque no hay quien dé respuesta tan rápida a la enorme cantidad de millones de aguacates que suple México a los Estados Unidos, y esto se puede convertir en un problema importante de precios para el tema del aguacate, que es utilizado tanto en temas de belleza por parte de los estadounidenses y en parte que tiene que ver con la alimentación, guacamole y todo esto que se está utilizando el aguacate, que está muy de moda en Estados Unidos. ¿Tú no crees como que se le fue la mano? ¿Eh? ¿Tú no encuentras como que se le fue la mano? ¿Se le fue la mano? ¿Por qué? Es decir, yo no estoy bajo ningún concepto apoyando... No, ni justificando. ...y aplaudiendo que amenacen a un oficial de sanidad. Bajo ningún concepto. Pero suspender las importaciones de todos los aguacates de México... Es que eso es una locura, señores. Pero no, pero de verdad, ¿qué? Yo siento como que fue una medida completamente desproporcionada. Totalmente desproporcionada, de verdad. ¿Quién amenazó a ese señor? Es decir, se juntaron todos los importadores de México y juntos lo amenazaron. Yo estoy seguro que no fue así. No. En una planta, en una planta, alguien amenazó a ese señor. Pues esa planta, ese cliente, se le pueden suspender las importaciones de aguacate. Pero suspender todas las importaciones de aguacate de un país completo por una amenaza a un inspector. Tres mil millones de dólares mueve el negocio de los aguacates en cuanto a exportación desde México a los Estados Unidos. Tres mil millones. Y con el dato de que México, que es uno de los mayores productores de aguacates del mundo, si no el más, no da abasto a la cantidad de aguacate que se consume en Estados Unidos. Y el negocio es de tres mil millones. Entonces, ¿cómo tú haces ese cambio? Ese cambio de suplidor de un día a otro. Eso es imposible. Va a haber un desabasto de aguacate, va a haber un incremento del precio del aguacate, así mismo como dices, de los aguacates que llegan por otro lado. Pero yo creo que fue... Cuando yo leí esa noticia, yo dije, pero... ¿Pero qué fue? Es decir, es una medida completamente desproporcional a lo que en realidad ocurrió. Pero claro, para eso existen las amonestaciones, existen también medidas, medidas inclusive hasta legales con relación a esas amenazas. Pero tú de tener un comercio, un comercio que es tan dinámico, porque es un comercio dinámico, señores, son productos perecederos, no es radio que están comprando. Que tú un radio lo pones en una tienda y el radio, bueno, cuando se vende el radio. Sí, en una caja ahí, espera, en el almacén. Pero un aguacate, un aguacate agarrar inmediatamente, marcharle al aguacate, Ravelo, ¿tú qué sabes de eso? El aguacate tiene poco tiempo para reaccionar. Es una fruta que tiene cierto... Debe tener, qué sé yo, 45 días de vida después que se corta de la planta. Claro, claro. Pero tampoco no es que tú te puedes relajar con eso, ¿no? No, no, no. Porque esos aguacates están metidos en un fulgón. Claro, la temperatura ayuda, si son contenedores refrigerados y lo que tú quieras, pero no, no, no creo que... Oye, me revisen eso, porque eso fue... Eso es como que a fulano lo insultaron. Sí. Y él fue y le puso una querella por amenaza de muerte. Sí. ¿Tú me entiendes? Es decir, como que... A fulano lo insultaron y no van a dejar a nadie entrar al estadio Kikeya porque a fulano lo insultaron. Sí, exacto, exactamente. Mira, Rafael, malas noticias y es que toda esta tensión entre Ucrania y Rusia, una tensión que dice Rusia... Dice Rusia que es inventada por los Estados Unidos. Eso dicen ellos. Bueno, inclusive el mismo presidente de Ucrania le dijo a los Estados Unidos, pero mándenos la prueba porque nosotros no vemos nada aquí. Aquí no está pasando nada. Bueno, eso ha aumentado los precios del petróleo. En este momento el crudo ligero de Texas está en 93 dólares con 89 centavos. 93 dólares con 89 centavos. Está buscando los 95 el crudo ligero de Texas. También el oro aumenta 23 dólares la onza y está en 1.865. Mientras que de los tres índices bursátiles de los Estados Unidos hay dos que están negativos, Rafael. El Dow Jones está cayendo 214 puntos. El día de hoy está en 34.523. El estándar Ampour 500 cayendo un 0.34% y ahora está en 4.403. Y el único índice bursátil que está positivo es el que tiene una gran incidencia tecnológica, que es el Nasdaq 13.876 aumentando en un 0.62%. Eso se debe a los buenos resultados de muchas empresas tecnológicas. Así mismo. Mira, Ravelo, yo quiero antes de irnos recomendarle a nuestro público esta bebida, esta Caribia, este Ginger Drink. Me encanta porque tiene su base en jengibre, lo que nos deja un picantico ahí en toda la boca, en toda la garganta, que de verdad nos genera una sensación de emoción y de efervescencia que el público anda buscando. El público ya no quiere estas bebidas aburridas que tú te la bebes y piensas que te estás tomando una sopa boba. Y es esta Caribia que puedes, en su estado natural, tomártela bien fría o puedes generar mezclas con, óyeme, todo tipo de destilado. Recuerda que es distribuida por Vejía y Alcalá. Eso es sello de éxito para todo el país. Y no olvides que la puedes encontrar en tiendas de conveniencia como también en los principales supermercados del país. Así que consume Caribia. Vamos a un break comercial y venimos con entrevistas.